¡Muy buenos días! Bienvenidos a mi parque, tu casa. Yo le dije a él, usted va a saludar el día de hoy. Me le robé el saludo. Qué pena, hágale. Ya es así, yo estoy acostumbrado. De todos modos, bienvenidos a mi parque, tu casa. Bienvenidos a esta cita que ustedes tienen con el bienestar. Esa cita que tenemos de lunes a viernes a las 9 y 35 para ser felices, porque eso es lo que estamos buscando con este programa y esperamos que todos ustedes estén aplicando esos consejos que diario les estamos dando de la mano de profesionales que nos acompañan en el programa. Me encanta poderlo saludar el día de hoy. Qué bueno que estamos nuevamente con esta cita. Línea telefónica de una vez para que nos hagan muchas llamadas y aprovechen a estos profesionales el día de hoy. 268-6030 es la línea telefónica. 268-6030. Si nos quieren escribir al WhatsApp, lo pueden hacer al 301-786-9174. 301-786-9174. Y preparados el día de hoy, vayan alistando las cocinas para que si pueden vernos desde allá o al menos alista en lápiz y papel, porque vamos a hacer una ensalada de cuscús. El cuscús que ahorita se van a dar cuenta de qué se trata, además con cítricos, va a ser delicioso. ¿Usted sabía que las flores, hay unas flores que son comestibles? Flores comestibles, sí. Las había comido en algún momento, pero no se diferencia... Exacto, no sé diferencialas, no las he hecho. Entonces, ensalada de cuscús con cítricos y flores comestibles. Eso está súper interesante, además porque usted se puede fajar una excelente ensalada o almuerzo y quedar regio con unas flores comestibles. Además, que ahorita que viene feria de flores, qué bacano meterlas hasta en la comida. Ojo con eso. Vea, también ha pasado que ahora se volvió muy de moda el tema del mini-pig o los cerditos que son chiquitos, pequeños. Entonces, vamos a tener una experta, una súper experta aquí en Mi Parque, Tu Casa, que nos va a hablar cómo tenerlos, por qué se vuelven unas mascotas, las realidades de este tipo de animal. Vamos a tenerlo uno acá, que ya lo vi, me pareció la cosita más hermosa. Entonces, vamos a entender todo sobre eso. Y también hay algo que está de moda y es las plantas en el hogar. Hay una en específico, la calatea, para los que no la conocen. Hoy vamos a aprender no solamente sobre ella, sino también sobre sus cuidados. Así que, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa y vamos a iniciar con esa frase tan especial que siempre les tenemos. Recuerden que es para que ustedes la apliquen, se la aprendan, pero sobre todo la pongan en práctica. Caballero, yo me voy a sentar y usted adelante con la frase. Mírate al espejo y acéptate tal cual eres. Acepta tu cuerpo, tus marcas, tu edad y tus expresiones. Reconoce que eres un milagro y ámate con locura. Amarnos primero a nosotros, antes de pensar amar a los demás. Saben que yo he, no sé, de alguna forma he concluido que hay tres cosas que a mí me han dado difícil en la vida y son perdonar verdaderamente. O sea, verdaderamente. No cuando uno dice, sí, sí, te perdono y ya, sino que no volver a sacar esa pollita. Eso me ha parecido supremamente difícil. El tema de soltar, es que uno tiene que aprender a soltar. Eso en la teoría suena divino, pero en el momento de la acción es un poco difícil. Y el amor propio, también me parece un tema un poco complicado que hay que trabajar todos los días porque siempre le entregamos más a los demás y a nosotros nos dejamos para después. ¿Y a ustedes qué les ha costado soltar? Cuéntenos. Recuerden, 268-6030, la línea telefónica, o pueden escribirnos también a través del WhatsApp, 301-786-9174. ¿Viste que no? Mire, me lo aprendí. 301-786-9174. Muy bien, iniciamos de una vez porque vamos a cocinar, porque quizás esa receta que le vamos a presentar el día de hoy, usted la pueda hacer para su almuerzo o para una deliciosa cena. Así que saludamos a esta hora al chef Edward Valencia. Chef, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, chef. Hoy vamos a preparar ensalada de cuscús con cítricos y... Camarones, flores comestibles, una vinagreta de limón con miel, algo muy fácil y rápido para hacer. Dios, bueno, pero arranquemos primero con el cuscús. ¿Qué es el cuscús para todos nuestros televidentes? Bueno, el cuscús es una sémola de trigo dura. Ella se hidrata con un fondo o agua. Es parecido al arroz. Nunca sustituye el arroz, pero es parecido. La preparación es muy similar al arroz. Una de cuscús, una medida de cuscús por una medida de agua. Ahora, ¿yo qué recomiendo? Primero, sazonar el agua. Sí. Para que quede sabor el cuscús. O sea, sal, pimienta, cualquier ingrediente que ustedes le quieran echar. O hidratarlo con un fondo, como lo decimos. Con un fondo. Con un fondo. Para los que no saben que es fondo, fondo sale de una preparación que parte de agua fría de huesos de pollo, algo que se conoce en la cocina como un mirpua, que es un componente de verduras. Sí. Y un ramillete de finas hierbas. Pongo a hervir todo eso. ¿Por qué digo que parte de agua fría? Porque los nutrientes van a salir hacia el contenido. En este caso, hacia el agua. Entonces, lo que se conoce es un fondo. Retira lo sólido y deja lo líquido. Eso es un fondo. Muy bien. Estábamos hablando ahorita de las flores comestibles. Ahorita las vamos a ver. No sé si ya nos las puedes mostrar. Y el tema de cómo así que hay comestibles. Cómo así que hay flores comestibles. Cuidado, pues, chef, ahí se me desbarata el líquido. Yo aquí tengo las flores comestibles. Sí. No sé qué cámara. Tengo unas flores comestibles. Son flores normales. Simplemente, simplemente, que estas flores no tienen ningún pesticida, ningún proceso, nada de nada. Simplemente... Muy importante eso. ...el tipo de flores. Muy importante eso, porque ahorita no es que vayan a coger la rosa, pues, que de pronto ya viene con un proceso, digamos, como de conserva y puede hacer daño al organismo. O sea, investiguen bien cuáles son esas flores y dónde las pueden conservar. ¿En los supermercados se consigue? ¿O dónde se consigue? Hay puntos específicos. En los supermercados, albancenas de cadena no se consigue. Ah, ok. Tiene que ser en un punto específico que las cultiva. O sea, se dedican a cultivar flores comestibles y cualquier tipo de frutas orgánicas, más que todo orgánicos. Ok, perfecto. Vamos entonces manos a la hora. Empecemos con el cuscús. Bueno, el cuscús, por rapidez, yo ya lo tengo preparado. Muy bien, pero entonces, chef, déme dos segundos para que conozcamos los ingredientes y las personas lo conozcan. Ahí los estamos viendo en pantalla. Entonces, dice cuscús, cítricos, naranja, mandarinas, pomelos, miel de abeja, limón, hojas de menta, langostinos o camarones y aceite de coco. ¿Me falta algo ahí, chef? Pimienta, salecita, las flores. Sal, lo normal que tenemos en la casa. Sal, pimienta. Ah, bueno, yo voy a utilizar una sal diferente. ¿Ah, sí? Una sal negra. ¿Cómo así que negra? Cuéntenos. Es un tipo de sal, es como el carbón. O sea, no se da el carbón, pero es más saludable que la sal normal. Este tipo de sal. Voy a utilizar sal negra hoy. ¿Tiene menos sodio o...? Tiene menos sodio. Muy bien. Es más cerrosa, por decirlo así. Ok, perfecto. Entonces, ya después de tener esos ingredientes, ¿con qué pensamos? Ya nos dice que el cuscús ya lo tiene preparado por tiempo. Sí, pero para que lo hagamos en la casa. Sí. O sea, el cuscús lo conseguimos en cualquier parte. ¿Cierto? El cuscús, como les dije anteriormente, es una sémola de trigo que se hidrata con agua. Yo pongo a hervir agua con el sazón, con ajo, con lo que queramos. Cuando el agua está hirviendo, apago el agua y adiciono la misma cantidad de agua por la misma cantidad de cuscús. Me va a quedar este tipo de resultado. Un arroz, un tipo de cuscús suelto. Sí. Fácil. Y además, venga a pruébalo para que me dé la razón. Ay, chef, no podemos, yo creo. Ahorita más tarde. Ahorita más tarde, sí, porque por el tema de bioseguridad no nos dejan acercarnos a usted. Pero, listo, ahí tenemos el cuscús. Bueno, tengo el cuscús. Listo. Listo. ¿Con qué vamos a seguir? Con los cítricos. Aquí tengo una mandarina. Vamos a partirla. Tener un mise en place. Mandarina es fácil porque vamos a utilizar solamente los cascos. Los cascos. Entonces, lo introducimos. Al cuscús. Pueden poner a sus hijos a cocinar para que se diviertan pelando la mandarina. Muy bien. Ahora, ¿tienen que ser estos cítricos? No. Si tengo pomelo, si tengo otro tipo de cítrico, lo puedo hacer con cualquier otro tipo de cítrico. En este caso, voy a utilizar lo más común, los que tenemos en la casa. La naranja. También los cascos. Los cascos. Ahora, ¿yo qué recomiendo? Si usted ve las naranjas, tiene como unas veticas blancas. Esas veticas blancas hacen que la preparación se me amargue. Entonces, se las retiramos. Qué chévere todos esos tipos. Lo importante de esta preparación y lo bueno es que es una receta saludable. Sirve para la hora del almuerzo, un refrigerio o para las personas que hacemos deporte. La preparamos. Buena para la oficina. Una coca para la oficina. Esta queda ideal porque cumple con todos los requisitos. Tiene la proteína, que es el camarón. Tiene las fibras, que son las verduras. En este caso, las frutas. Y tiene el cuscús, que es el carbohidrato. O sea, que tiene todos los componentes. Ok. Muy bien. Quitamos todo, retiramos todo lo blanco. Quitamos toda la parte. Ustedes ven, ven que estoy retirando las partes blancas de la naranja. Aplica para todo tipo de naranja, las tangelo, por ejemplo. Los limones, cualquier tipo de cítrico. En este caso, la mandarina no, porque la mandarina, esa veta y cada blanca, no me va a oxidar la preparación. Ok. Ya saben ustedes, entonces, no solamente para esta receta, sino para todas las que vayan a hacer en casa, cítricos, quitarle toda esa veta blanca para poder que no se nos vaya a colocar a marcar la preparación. cuando ustedes hacen una limonada de coco, al rato que ustedes la dejan ahí, se oxida la limonada. ¿Por qué? Porque la licúan con estas beticas blancas. Las beticas blancas que trae el cítrico. Entonces, es necesario quitárselo. Si yo voy a hacer una limonada o cualquier preparación, siempre retire las betas blancas. Acá la cortamos del mismo tamaño que es la mandarina. Y todo va para el mismo bol donde está el cuscús. El cuscús. Muy bien. Después de que tengamos todo esto, lo vamos a mezclar, mezclar, mezclar. Le echamos un poquito de sal y la vinagreta, que ya les digo cómo hacemos la vinagreta. ¿Qué va a hacer? Con menta, una miel de limón y para el bol. Lo último que le echamos es los camarones que va a ir salteados con un aceite de coco. Chef, cuando dices miel de limón, ¿es miel con limón? ¿O cómo es? Miel con limón. Simplemente que yo puedo utilizar cualquier tipo de miel. Mafle, abejas, cualquiera, cualquiera. Entonces, la miel, le adicionamos limón, zumo de limón. Ahora les explico cómo sacarle más sustancia o más jugo al limón. Que muchas veces uno corta el limón. Ah, es que eso no trae nada de sustancia. Ahora les explico cómo hacemos para que el limón tenga más sustancia. Muy bien. 268-6030, línea telefónica, por si se tiene alguna duda de estos tips que nos está entregando en este momento nuestro chef, entonces lo puede hacer. Bueno, ahí la estamos viendo en pantalla, la línea telefónica y la línea de WhatsApp, también para que nos escriban, 301-786-9174. Entonces, ahí ya estamos mezclando los ingredientes, que son la mandarina, la naranja y el cuscús. Y el cuscús. Con salecita. El cuscús, yo lo hidrate con sal y con una mezcla de, eso se llama una mezcla de sustancias que me encanta preparar a mí. Algo muy parecido al gran masala. ¿Qué es el gran masala? Es una mezcla de varias especies. Cardamomo, curry, cúrcuma, entonces una mezcla de todo eso lo hice con el cuscús. El cuscús es muy mediterráneo. He estado mezclando aquí varios sabores. Echale más mandarina. Entonces, ¿siguen como van quedando? Sí. La idea es que se diviertan ustedes en la casa con sus hijos que le enseñen ayudándole a hacer esta preparación. Bueno, chef, como el tiempo en televisión va corriendo después de esto que realizamos, es decir, añadimos los cítricos con que vamos en estos momentos. con el salteado de los camarones. Prendemos, esperamos que caliente el fogón, echamos el aceite de coco y echamos los camarones. ¿Por qué no los he hecho ya? Porque está partiendo de frío. Necesito que eso tenga temperatura. Si parto frío, los nutrientes, si la sustancia del producto como tal se me va a salir. Yo necesito que esté caliente. Muy bien, entonces hagamos una cosa, chef, mientras que calienta bien el fogón y seguimos haciendo y mezclando muy bien los ingredientes, vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño corte y ya regresamos para que ya podamos emplatar y ya terminamos con este plato finalmente que es delicioso donde ya sabemos que vamos con cuscús, cítricos y también con flores comestibles. Ya regresamos, no se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien. Y lo salteamos. Chef, entonces, ahí para que lo volvamos a mencionar, ahí ya tenemos el fogón caliente, tenemos el aceite de coco y tenemos la ensalada, recordemos, pues hay personas que apenas se están conectando con Mi Parque, Tu Casa, pues bienvenidos y estamos preparando o el chef está preparando una deliciosa ensalada de cuscús, camarones y cítricos y flores comestibles. Que no se me pierda por la receta que la voy a hacer el fin de semana. Chef, entonces ahí, mientras que los camarones se van a saltear, ¿qué hacemos? Entonces, cortamos las hojas de la menta porque la idea es hacer una vinagreta que esté muy aroma, o sea, que tenga mucha frescura. Entonces, cogemos las hojas de la menta, la empilamos una sobre la otra y enrollamos. Esta técnica en la cocina se conoce como chifonade o julianas. Listo. La enrollamos. Chef, en algún momento había escuchado un mito con respecto a las hierbas aromáticas. Usted me dice, ¿verdad, mentira, u chisme? Se pueden, digamos, también que no se debían cortar con el cuchillo, sino que se debían, era como rasgado o algo así. ¿Qué pasa? Todo lo verde tiene contenido de clorofila. Cuando yo lo corto con un metal o con la hoja del cuchillo, me va a oxidar siempre y cuando yo lo corte y lo deje ahí en el aire. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a hacer que se me oxide. Yo lo puedo cortar tranquilamente, pero es lo último que yo utilizo en la preparación. El cilantro, el perejil, el perejil liso, el perejil crespo. Lo último que yo utilizo es cortarlo. Listo. Entonces, lo cortamos, lo adicionamos al recipiente con miel. Echamos la menta. Bueno, les he comentado que les voy a enseñar cómo sacar todo el jugo de limón. Listo. Si yo toco el limón acá, él está un poco duro. Entonces, lo pongo en la mesa y le hago unos masajes para que no se estresen. ¿Qué pasa ahí? Estoy haciendo que las membranas se me desprendan y va a quedar mucho más jugoso el limón. Ahora, una técnica. Si en la casa tengo esprimedor de limón, lo parto por la mitad. Si no tengo esprimedor, por los lados, por los cachetes que llaman. Ya está oliendo y está oliendo rico. Descortado el limón, ya estrimimos. Entonces, ahí tenemos miel, menta y el limón. Miel, menta y limón. Es correcto. Chef, si no tengo limón, ¿con qué lo puedo hacer? Con vinagre. Ah, ok. Seleccionamos el limón. Y lo mezclamos. La idea es que quede como entre dulce y ácido. Es como que la clave que quede así. utilizamos una cuchara para batir. Ahí se desata todo el sabor de la menta. Cuando hago eso, estoy defendiendo todo el sabor, el aroma de la menta como tal. también podría reemplazar la menta por hierbabuena, por albahaca. Albahaca, con albahaca queda muy bueno. Qué delicioso. Sí, le echo una cucharadita de mostaza, queda bueno también. Aquí la protagonista es la miel. No quiero, no quiero que tenga más sabores invasivos. Y eso se lo vamos a poner a... Directamente al cuscús, a la ensalada. Ah, listo. Todo directamente. Lo mejor de esto es que todo es súper práctico y usted lo puede tener ya preparado en la casa en diferentes recipientes y es simplemente hacer esa mezcla que le está haciendo. Entonces, da mucha facilidad y es cuando lo aprendimos aquí en mi parque, tu casa, el fondo de nevera donde podemos tener preparados diferentes ingredientes para llegar a hacer finalmente esa preparación o esa coquita para el trabajo. y ahí podemos ir emplatando, chef, entonces. Terminamos acá. Le echamos los camarones. Mezclamos y emplatamos. Ese saborcito del aceite de coco. Esto huele. Delicioso, huele delicioso. Siempre, cuando uno vaya a emplatar, lo ideal es que todo todo lo que vaya en el plato se pueda comer. Todo. Echamos la sal. Ah, la sal la echamos al final. Sí. Sí, porque acuérdense que el cuscús ya viene preparado con las especias y ya tenía una salecita. y así viene el color de la sal. Le da como ese... Y terminamos con las protagonistas. O sea, yo recomiendo siempre en las flores comestibles quitar el tallo. Listo. Listo, yo lo recomiendo. Hay gente que lo hace como hay gente que no. Eso es... un plato vivo completamente. Y vamos a echarle un poco de verde, poquitas de menta. Además, porque uno en la cocina yo siento que toda la creatividad puede salir y cómo empieza uno a decorar el plato de uno mismo. Es que uno siempre le decora o prepara para las demás personas, sino en este caso vea lo bonito que se ve con ese verde, con las flores, cómo se ve el plato. Yo estoy pensando también es cómo la hago versión vegetariana y creo que un tofu le queda perfecto. Tenemos el plato. Está listo. Muy bien, ahí tiene listo. Con tofu. Con tofu, pero él está diciendo, por ejemplo, mi compañero es vegetariano, por ejemplo, yo me lo podría comer tranquilamente, pero en este caso ¿con qué podríamos reemplazar los camarones, Chef? Si él es vegetariano, para que obviamente también aplique. Existe la carne de soya. Sí. La carne de soya. O una carne de lentejas. O sea, con cualquier tipo de suplemento que nunca reemplazar la carne, pero es similar a la carne. O el queso tofu. O listo, tengo quinoa, voy a poner con quinoa. Champiñones, orellanas. Con el portobelo, con el crimini que es más pequeño y el sabor más fuerte. Pero ustedes están muy creativos. Yo ya estoy acá haciendo otra receta, pero eso es lo que logra. porque vean que esa es la base y ya usted puede agregar como todos esos vegetales o ingredientes que sean que más les guste. Entonces, Chef, finalmente, recordemos ahí ya en el plato final cuáles fueron los ingredientes que utilizamos, la importancia de la mezcla de la miel con el limón y ya presentar su plato que quedó divino y delicioso. Bueno, tenemos quinoa. Recuerde que la quinoa es una semola de trigo dura que se hidrata con agua. Cítricos, cualquier tipo de cítrico. Acá utilizamos naranja y mandarinas. Utilizamos un proteína, unos camarones salteados en aceite de coco y terminamos con una vinagreta de miel de limón con un poco de menta y flores comestibles. Eso es todo. Eduard Valencia, también las personas que quieran conectarse con usted, aprender más, recibir esos pequeños tips que hoy básicamente nos enseñó a hacer. Aparte de la receta, también la vinagreta de miel de limón, cómo sacarle jugo al limón, cómo retirar entonces también esa vaina blanca de los cítricos para que no se nos amarguen. Todos esos tips ¿de dónde podemos encontrarlos? Bueno, en mis redes sociales Instagram soy como arroba Eduard Chet. Facebook, estoy como Eduard Valencia. No sé si puede dar el número telefónico. Sí, claro, adelante. Mi WhatsApp es 304-04-1350. Ahí voy a estar dando consejos, enseñándoles a cocinar, asesorándolos también. Muy bien, entonces, recordemos, las redes sociales arroba Eduard Chef y para esas personas que quisieran contactarse con él, 300-404-1350. Chef, no, pues, mi Dios le pague, qué antojada hacer el almuerzo, eso ahorita hay que rifarlo. No, ahorita tenemos que mirar quién se lo puede ganar porque solamente una persona lo puede probar por temas de seguridad, pero quedó divino, se ve hermoso y huele riquísimo. Así es. Muchísimas gracias, Chef, muchísimas gracias a ustedes que estuvieron conectados también y ahorita les hablamos no solamente de una receta que está de moda, que es toda esa parte verde de la alimentación sana, sino también del verde de nuestro hogar, cómo podemos trabajar con la naturaleza dentro de las casas. Y hay una planta muy especial que creo que todos ustedes la quieren tener, ya la han visto, pero que quizás no saben ni cómo se llama ni cómo debemos cuidarla. Así es, se llama la calatea, así que hoy Diana, una experta en planta nos va a enseñar cómo la debemos de cuidar, esa señora tiene un amor profundo por estas plantas. Vamos con esta nota y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Hoy vamos a hablar sobre la calatea. Esta es una calatea medallón, es una planta interior fácil de tener, muy buena luz y aire, ideal el aire, sol directo por ningún motivo, porque mira lo que le puede pasar a las hojas cuando le da el sol directo. Recuerden no usar las uñas porque producen hongos, sino las tijeritas y cortamos de esta manera para irle quitando las hojitas cuando se ven maltrataditas y sequitas. La revisamos bien, mira que acá tiene otra, entonces hacemos el mismo método, usamos y ya nuestra plantica mira cómo queda lista para el trasplante. La hoja que acabé de cortar, si ustedes voltean a mirar, está sequita por acá y es por los rayos del sol. Para que esto no les pase a ustedes, recuerden evitar que les dé el sol directo. Es una planta de poco riego, tipo dos veces a la semana, entre riego y riego, recuerden que es ideal que esté seca, no regarla cuando esté húmeda porque entonces la planta tiende a podrirse y recuerden que es muy importante que le rote el aire, eso es de las cosas más importantes, usar un buen abono foliar cada mes para que la hoja siempre esté fresca y bonita. Recuerden que abrojamos por los lados, entonces como está más altica, entonces vamos a quitar un poquito de esta tierrita que está aquí abajito con mucha mañita para que no le dañemos las raícitas a las plantas, medimos y miren que ahí quedó nuestra plantica en su medida. Recuerden que vamos a rellenar con nuestra tierrita que ya tenemos bien organizada como les he enseñado, que tenga buen drenaje para que la plantica no se quede apelmazada como decimos vulgarmente, sino para que el agua filtre y drene bien nuestra planta para que no se vuelva un pantano y la plantica se tienda a podrir. Acuérdese que hay que consentirlas, acuérdese que hay que tener el muy buen ambiente y siempre es muy importante el aire, nunca se olviden de eso. Miren cómo quedó nuestra planta toda elegante, parece una modelo que se va para un reinado, vean qué belleza. limpiamos las hojitas, las organizamos, las consentimos, recuerden que les gusta la música, que les hablemos, que les coloquemos música porque ellas son seres vivos como nosotros. Estás viendo Mi Parque, tu casa. Continuamos con más de Mi Parque, tu casa y seguimos con muy buenas noticias, caballero. Ahora sí, últimos días, ¿cómo así? ¿Qué es esa mala noticia? Últimos días, esa es una de las malas noticias con respecto a nuestro producto. no pude lograr que te quedaran más días, por Dios, pero vas a regresar. Desafortunadamente, es un producto de mucha demanda que solicitan mucho y a pesar de que mantengamos mucho inventario, se nos agota, se nos agota, vamos a tratar de mantenerlo hoy y lo que nos quede para el día de mañana. Muy bien, hablemos de este producto. Claro que sí, unos buenos días para todos los televidentes. Estamos hablando de colágeno y como siempre lo decimos, no cualquier colágeno, un colágeno con unas características muy especiales. ¿Qué es el colágeno? Manuel, es una proteína, siempre lo decimos, no es cualquier proteína, tiene un fundamental papel en el funcionamiento adecuado del cuerpo humano, o sea, no es únicamente para la masa muscular. Si bien lo conocíamos con razones estéticas para la salud de la piel, del cabello y de las uñas, que verdaderamente sirve para eso, la función de nuestro colágeno o del colágeno hidrolisado va mucho más allá de fines meramente estéticos. ¿Por qué? Que la presencia de colágeno en el organismo es muy abundante, muy abundante, está presente en todas nuestras articulaciones, 360 articulaciones, Manuel, siempre lo decimos, todos nuestros músculos, 640 músculos, huesos, 206 huesos, arterias, las arterias fundamentales son 32 y todas estas necesitan de colágeno para funcionar adecuadamente porque es la que le da estructura a las células de nuestro organismo para que desempeñen bien su labor. Entonces, después de los 25 años empezamos a perder el colágeno y eso nos podría ayudar. Sé que es colágeno hidrolisado, pues nos puedes explicar qué significa que sea hidrolisado y además es enriquecido con otros componentes, ¿cuáles son? Correcto, Manuel, has dicho un dato muy importante para los televidentes y es que efectivamente después de los 25 años la presencia de colágeno en el cuerpo no es la misma porque el colágeno que encontramos en la canasta familiar empieza a disminuir porque es una molécula muy pesada, muy pesada para el cuerpo y no alcanza asimilarla adecuadamente por eso es que es importante que sea hidrolisado. ¿Qué es la hidrolis? Es un proceso natural, enzimático, no tiene químicos de ningún tipo en el que se fragmenta la molécula de colágeno y se hace mucho más liviana para que el cuerpo la asimile más eficientemente y la lleve a todos los tejidos que la están demandando que a partir de los 25 años como bien sabemos sobrevienen esos dolores, el cansancio muscular, la fatiga, la salud de la piel, los uños y cabellos, es decir, se nos nota y también sentimos la ausencia de colágeno en nuestro organismo. Hidrolisado para que el cuerpo lo consuma o lo procese más eficientemente y lo lleve a todos los tejidos que la necesitan y el segundo factor muy importante de nuestro colágeno es que no es únicamente un colágeno hidrolisado, quisimos hacerlo un diferenciador con respecto a los colágenos del mercado y es que es potenciado o enriquecido con muchas otras vitaminas, muchas de ellas hidrosolubles. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estarlas consumiendo constantemente porque el cuerpo toma lo que necesita y el resto lo desecha, entonces es importante que haya una dieta rica en este tipo de nutrientes vitaminas minerales, vitamina A, todo el complejo B, B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12, ¿qué estamos diciendo con eso? Que nos va a servir para el sistema sanguíneo, para el sistema respiratorio, para el sistema digestivo, para el funcionamiento de todo nuestro sistema nervioso adecuadamente, tiene vitamina C junto con el zinc, nos encanta nombrarlo porque es muy importante para el sistema inmune que las defensas estén altas y que el cuerpo pueda combatir virus, bacterias y microbios, aceites omega, una de las causas principales a nivel mundial de muerte son los problemas cardiovasculares, aceites omega 3, 6 y 9 ayuda a prevenir la aparición de todos estos accidentes cardiovasculares, calcio, fósforo, hierro, magnesio, sin, es decir, con una sola cucharadita de nuestro colágeno después del desayuno en un vaso con agua, leche o jugo de nuestra preferencia vamos a tener todos estos nutrientes, además del colágeno hidrolizado que nuestro cuerpo demanda, los nutrientes para que el cuerpo funcione adecuadamente. Bueno y después de todas estas buenas noticias yo creo que tiene que venir la noticia mayor y es esa gran promoción que tienes el día de hoy. Claro que sí, recuerden que es últimos días, no vamos, de esta semana no creo que pasemos, no vamos a tener más producto, quién sabe hasta cuándo, no tenemos el dato, una promoción muy especial, normalmente un solo tarro ya lo sabemos en el mercado las personas que lo consumen es costoso, 80, 90, 100 mil pesos o incluso más, en nuestras tiendas un solo tarro de 400 gramos de colágeno hidrolizado enriquecido tiene un costo de 59 mil 900, pero como sabemos que los televidentes de mi parque, tu casa son unos consentidos para nosotros, les vamos a ofrecer una promoción maravillosa, estupenda para no dejar pasar dos frascos de colágeno hidrolizado por el precio de uno, es decir, por 59 mil 900 pesos va a tener la posibilidad de tener dos frascos por el precio de uno, adicional a eso nuestro domicilio es gratis, se lo llevamos hasta la puerta de la casa sin ningún recargo adicional si usted vive en la zona entre Niquía y La Estrella, toda la área metropolitana y lo enviamos a nivel nacional con un recargo mínimo, pero no es para todos, Manuel, vamos a tener la posibilidad a las personas que marquen ya las líneas, 19 llamadas que se comuniquen ya al 609-0110, 609-0110 y línea nacional, pónganos un mensaje por WhatsApp, háganos una llamada perdida que se la vamos a devolver, 310-513-4100, 609-0110, 310-513-4100, dos frascos de colágeno hidrolizado por el precio de uno, 59 mil 900, domicilio gratis, una promoción de un producto para no dejar pasar. hoy y mañana, hoy y lo que quede posiblemente mañana, pero intentemos para que regrese mañana con esos productos, entonces, última vez, ¿cuáles son los números? 19, primera llamada, 609-0110, 609-0110 y 310-513-4100, dos frascos de colágeno hidrolizado por el precio de uno. Muy bien, Giovanni, muchas gracias por estar aquí en mi parque tu casa y espero y estoy firmemente convencida que mañana vas a regresar porque hay que seguirlos sintiendo a los televidentes de mi parque tu casa. Vamos con más contenidos, ya volvemos. Bueno, y continuamos con más acá en mi parque tu casa y hay algo que ustedes ya escucharon, yo soy vegetariano y soy vegetariano precisamente porque me encantan estos seres, me encantan los animales y hay uno en especial que ustedes ya acá en Telemedellín se los hemos presentado en contenidos como por ejemplo mascotas al parque que próximamente va a regresar ojo, ojo para este 31 de octubre que les tenemos grandes sorpresas pero bueno hay un animal que es un poco digamos no tan convencional pero que ya hemos escuchado hablar de él que ya hemos antojado a muchos de los televidentes porque tiene algunas ventajas por ejemplo aquellas personas que sufren de alergias y no pueden tener como mascota un perro un gato si podemos tener un mini pic hoy precisamente vamos a hablar de ellos sobre sus cuidados y tenemos una experta ella es Laura Melisa Vanegas veterinaria y zootecnista bienvenida a nuestro programa oiga me perdí yo me quedé acá yo me quedé acá porque realmente ella me estaba enseñando como debía cogerle porque como lo estabas diciendo vamos a hablar del mini pic así que veterinaria pues bienvenida vean esta preciosura es que y es un bebé o sea ya se quedó dormido o paré la mamá es una pereza aunque se estaba estresando un poquito porque el tema es saberlos cargar saberlos coger bien le pregunto me puedo retirar hagamos una cosa se puede sentar se puede retirar el tapabocas y yo me voy para allí perfecto eso vamos a ver si lo hago bien en la pasarela con el mini pic muy bien tanto glamour en una sola persona bueno hablemos de bueno que es un mini pic primero pues hablemos de esa característica mini bueno eso es un tema muy importante porque que pasa cuando la gente piensa en un mini pic piensa en un cerdito que se va a quedar pequeño que se va a quedar así bebecito quiere decir mini pic porque es un cerdo que va a quedar de una talla más pequeña del cerdo normal no es que se quede micro mini pic ni tacita de té ni que se quede así como el tamaño que está este ya que este es un bebé de aproximadamente dos meses y medio entonces son animales que tienen un crecimiento un poco más lento que un cerdo normal de producción que pueden quedar aproximadamente de unos entre 45 hasta 80 kilos cuando los los alimentan mal y llegan a un sobrepeso ok entonces él me va a llegar hasta por ejemplo esta raza queda más o menos en promedio entre unos 30 a 35 kilos y eso a nivel de altura 45 centímetros más o menos queda como más abajo de la rodilla ok perfecto pero entonces ahí ya saben ustedes para que tengan en cuenta que el mini no es tan mini es rico es más pequeño que el cerdo convencional yo pienso que eso es muy importante que la gente lo sepa porque la gente se va a comprar un cerdito a la plaza o se va a comprar un cerdito a cualquier parte y piensa que se va a quedar así después le queda de 80 kilos o le queda de un tamaño más grande y ahí dice venga me estafaron me robaron y ahora yo que hago con este animalito en mi apartamento y empieza el tema ese es un tema muy importante tocarlo porque la gente quiere hay un mini pic están de moda venga comprémoslos no tengo la paciencia tengo el espacio tengo el lugar sé que es tener un mini pic para uno poder decir venga tengámoslo o no tengámoslo porque hay gente que lo tiene por moda y al mes a los dos meses lo regalan siendo pequeños pero yo ya puedo hablar es que ustedes después tenían esa conversación y yo estaba aquí no pero es que usted está hablando el lenguaje del amor con él entonces que no hay que ir a interrumpirlo ahí bueno entonces cuáles son los cuidados si yo estoy viendo en este momento este programa y decido tener un mini pic estabas hablando de paciencia estabas hablando de un lugar estabas hablando de saber los cuidados entonces preciso porque un lugar que tiene que tener el lugar o la casa como para poder tener este tipo de mascota bueno cuando uno tiene un perrito y un gato uno tiene pulplejos cierto que es como las almohadillitas del perrito del gatito en este caso como ustedes pueden ver tenemos unos casquitos que siempre se deslizan en el piso entonces uno tiene que buscar como un ambiente que sea óptimo para esos cascos que se puedan desgastar esos casquitos a veces hay pisos que son muy lisos en las casas y afectan el sistema osteomuscular sí entonces pueden afectar el tema músculo esquelético de los cerditos entonces es muy importante que uno diga listo tengo el espacio y las condiciones para que él tenga una excelente calidad de vida también los cuidados es muy diferente a tener un perro o tener un gato sí no sé si pueden ver mira que el cerdito en el lomito está un poquito reseco tiene un poquito de resequedad porque los cerdos tienen una resequedad normal natural porque ellos no tienen glándulas sudoríparas ellos no sudan entonces el cuidado de su piel es mucho más rigurosa que de un perro o de un gato hay que echarles bloqueador crema o mectante hay que manejarles unas vitaminas hay que manejarles unos productos especializados para su piel para que esa piel mantenga bonita hidratada y saludable que es lo más importante así es Doc también en el tema por ejemplo de que sabemos que los gatos tienen ciertas tendencias a unas enfermedades debido a su genética ¿qué tipo de enfermedades pueden despertar los minifigs? ¿o de qué debemos estar como más pendiente aquellos que ya los tienen o que se van a animar? bueno hay una enfermedad que a mí literal me aterra no me deja dormir y es principalmente la fractura supracondilia de miembro anterior los minifigs y eso es en humanos los minifigs tienen una predisposición genética a las fracturas en los miembros anteriores principalmente en el hombro y en el codito entonces literal uno está trapeando la casa el minipig pasó corriendo y se fracturó es así de fácil como se fracturan entonces uno dice venga ¿y yo qué puedo hacer? ahí vamos al tema de los cuidados dale una buena alimentación que contenga vitaminas y aminoácidos para que esos huesitos solden adecuadamente y evitemos una fractura en estos momentos haciendo ciertos sonidos ellos son muy bullosos sí pero a ver hay dos cosas las hembras tienden a ser un poco más dominantes más gritonas por eso yo decidí traer un macho hoy porque en mi experiencia he notado que los machos son más tranquilos no tienden a ser agresivos son así como el perezosos o sea tienen una personalidad mucho más dócil esos sí son súper expresivos tienen más de 18 sonidos entonces por ejemplo yo llego a mi casa y los minipigs míos son como oye hacen un sonido todo extraño como oye usted dónde está cómo le ha ido o cuando me voy a ir hacen otro o cuando abro la nevera hacen otro o cuando nos vamos a acostar a dormir me hacen un sonido especial entonces es una forma de comunicarse muy bonita usted dijo los sí ¿cuántos tenemos? ¿cuántos? a mucho honor 37 37 de esas bellezas de esas bellezas de todos los tamaños colores, olores mejor dicho la alimentación o sea no la alimentación y ya acabo de decir algo el olor pero vamos con la alimentación tapo, tapo alimentación ahorita estabas diciendo que una dieta y las personas creen que cual cerdo de granja le echan los sobrados le echan de todo acá cómo es el cuidado de ellos en cuanto a la dieta bueno con respecto a la dieta hay varias consideraciones primero que todo ¿qué come un mini pic? entonces le puedo dar sobrados le puedo dar carne le puedo dar cualquier cosa no los mini pics tienen una alimentación especializada que es a base de frutas verduras vitamina proteína y aminoácidos entonces una dieta a balance sería un desayuno con frutica en la mañana más vitamina en el almuerzo puede ser proteína acompañado con por ejemplo lentejas cocinadas sin sal y sin aceite garbanzo soya cuajada quinoa con verduritas y en la noche sus verduritas entonces queda algo bien balanceado que tenga carbohidratos que tenga azúcares pero que también tenga la parte de aminoácidos todo este conjunto de nutrientes hace que la piel los cascos y las heces fecales tengan un olor muy diferente ¿sabes? el popo de un mini pic no huele igual que un gato y un perro yo te digo una cosa el olor de un mini pic es del popo como tal de las heces fecales es mucho más leve no es tan fuerte no es tan concentrado me atrevería yo a decir que huele más el popo de un gatito sí son muy fuertes el de un gato es impresionante sí la verdad es que sí en cambio el de este ahorita lo podemos poner para que de pronto haga van a ver que es más es un quizás no lo vamos a ver en pantalla pero después les contamos cómo nos fue yo qué puedo hacer para despertarlo o sea para ponerlo a caminar ¿qué hago? no en este momento no lo va a hacer no hay más porque sabes que acabo de comer el súper perezoso y si lo soltamos no hay quien lo coja como no traje corredita yo sí quiero ver a Manuela yo sí lo veré por acá volando porque no sé si la gente piensa que los ciertos son animales perezosos y son súper activos y corren se nos está acabando el tiempo ese mensaje final para esas personas que se están animando y que en algún momento están pensando tener este tipo de mascota ese llamado a la responsabilidad porque sigue siendo una mascota sigue siendo un ser vivo y que hoy estamos diciendo estamos mostrando que es posible tenerlo que hay que ser conscientes de cuáles son sus cuidados pero responsabilidad de todo como cualquier otra mascota bueno el mensaje final es cuando ustedes decían tener un mini pic consideren si ustedes tienen el espacio la paciencia y el tiempo para hacerse cargo de un ser vivo que tiene el coeficiente intelectual de un niño de tres años que es súper inteligente y que si tú no lo educas bien lo estás malcriando y vas a terminar abandonándolo y ellos sufren yo he visto cerditos llorar entonces por responsabilidad como seres conscientes que somos es saber si puedo o no puedo tenerlo en el espacio y si tengo la paciencia Laura muchísimas gracias por esas recomendaciones por crear conciencia también no solamente acerca de los mini pics sino del cuidado animal en general ¿cuáles son esas redes donde las personas de pronto necesitan algún consejo tienen alguna duda todavía sobre tenerlo o no? ¿o te pueden comprar o adoptar a ti? sí tenemos una línea de adopción y una línea de compra las dos el tema de la adopción soy un poco cerrada porque cuando uno dice adopción todo el mundo quiere pero responsabilidad no hay entonces es algo muy cerrado que manejamos las redes son arroba dr little pics arroba doctor little pics la abreviatura dr little pics ahí nos pueden contactar ahí la estamos viendo para que lo puedan anotar ahí pueden conseguir toda la información necesaria de cuidados vacunas desplacitación normativa del ICA ya tienen normativa en el ICA o sea ya hay que ser mucho más responsables con este tema porque hay alguien que nos está regulando entonces ahí pueden tener toda la información para que sepan más sobre los mini pics bueno pero yo me voy poniendo tapabocas porque yo sí quiero que me enseñen a cargarlo también como así que hay una forma especial porque es así porque me lo quiere quitar pero venga que ya le tiene que enseñar porque es todo un bebé yo ya le cogí el tiro permiso vamos despidiendo el programa recuerden una cita que tienen ustedes siempre a las 9 y 35 de lunes a viernes con el bienestar ay oiga como empezó a chillar vamos a ver bueno necesitas que tenga estabilidad en los miembros anteriores y posteriores 9 y 35 de la mañana mi parque tu casa para que no se lo pierdan mañana tenemos esa cita con la vida saludable ay no que si sea precioso papá chao nos vemos mañana mi parque tu casa muchas gracias también si sea precioso mi parque tu casa nos vemos mañana y si sea precioso a mi parque tu casa es un bebé y si así Gracias por ver el video.